Música La primera noche juntos ¿Cómo olvidar de lo que vivimos? ¿Cómo empezar de lo que sentimos? Tantos besos ¿Cómo divertirnos? Tantos sueños Tantos sueños ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo desandarte? Mi mente, mi presente ¿Cómo olvidar que te tomaste? Mi mente, mi corazón Tantos sueños Tantos sueños ¿Cómoины más? ¿Cómo loneliness Te romperen los amos Alumbra los charmos Que un poco mePeg Oh, mía Quisiera verde llegar Pa'cunachóninverme Aunque no sea de siempre, tan corto sea bien, me quiero acelerar La primera noche juntos, cómo olvidar lo que vivimos Cómo empezar, de lo que sentimos, tan desversos Cómo aquí vemos, tan desventos, que ahora se ha vivido Cómo olvidar, cómo me quito este dolor, cómo descanso Resistente y triste siempre, cómo olvidar lo que llevas de mi corazón Que va la noche larga a esperar, que el deseo que el mar Se hace difícil respirar, cómo olvidar lo que vivimos Cómo empezar, de lo que sentimos, tan desversos A un partido, a un sueño, que ahora se ha vivido Cómo olvidar, cómo me quito este dolor, cómo descanso Descubre de mi presente, cómo olvidar lo que vivimos Y que reparte mi corazón, que el vive mi corazón ¡Mierda, mierda! 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 Sabes lo que fundimos tanto de estos compartidos Están tus sueños, piernas y heridas Como al final, como me limpo este dolor Como desagoté mi mente y mi presente Como olvidar que te levanté mi corazón ¡Venga, venga!